Miguel Marcos confirma enfermedad que impidió a Belén Esteban quedar embarazada. Belén Esteban y Miguel Marcos forman una de las parejas más sólidas dentro del panorama social de nuestro país. Y siempre han expuesto que tenían dos metas a cumplir. Casarse por la iglesia, porque solo lo están por lo civil, y tener un hijo. Este último proyecto en concreto les ha llevado a pensar mucho en los últimos meses. Tanto han reflexionado al respecto Miguel y Belén, que parece que ya han tomado una determinación sobre dicho tema. Se han puesto de acuerdo en si intentar o no ampliar la familia. Miguel Marcos y Belén Esteban adoptan una postura firme. Belén Esteban y el conductor de ambulancia se conocieron en 2014, cuando ella sufrió una subida de azúcar y él acudió a la emergencia junto a sus compañeros sanitarios. El destino les unió de esta forma tan singular y desde entonces se han hecho inseparables. En 2019, tras haber sufrido una fuerte crisis, decidieron dar el paso de casarse y disfrutar del día más feliz de sus vidas. Ese momento fue el inicio de una vida juntos en la que tenían claro que querían hacer algo más en común, tener un hijo. Miguel Marcos deseaba estrenarse en la paternidad y Belén, que ya es madre de una hija, quería hacerle realidad dicho sueño. Sin embargo, casi cuatro años después de dicho enlace, el bebé sigue sin llegar. En más de una ocasión, Esteban ha dejado claro en televisión que quería volver a ser madre. Es más, incluso ha llegado a insinuar que lo estaban intentando. De ahí que en más de una ocasión han surgido rumores de embarazo cuando ella ha ganado un poco de peso. Pero la realidad es que no hay pequeño en casa y parece que va a ser así de manera indefinida. Distintos medios en los últimos tiempos han revelado que personas del entorno de la pareja han confesado que ser padres ya no es su prioridad. Y esto se ha visto confirmado con algunas de las últimas declaraciones de Belén en Sálvame. Tengo 48 años y soy diabética. Las embarazadas con diabetes tienen que estar muy controladas, porque es un embarazo de alto riesgo. De esta manera, ha dejado de manifiesto que ya no estaban centrados en tener un hijo por el peligro que conllevaba para ella. Eso sí, ha dicho que si finalmente venía de forma natural le parecería fenomenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!